Hoy vamos a hacer unas chiludas en las dunas de Sonora La chiluda es un tipo de almeja no muy conocida pero muy buena Va para el agua caliente, después de 20 segundos va para afuera Va para el agua fría y pelamos el sifón Abrimos la concha y la limpiamos, le cortamos la pura puntita Vamos a abrir por la mitad y ahora si la cortamos en tiritas Vamos a hacer un cevichito con sal, pimienta, los dos tipos de limón Cebollita morada, pimiento rojo, chile serrano rojo Y un menjurje de morrón amarillo Le emplatamos en su misma concha Quede bien llenita Y que chille